Y en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro componentes y sistemas en agricultura de precisión, los finalistas son... Balanzas Hook y Corbus Web. Se trata de un sistema AGDP de descarga inteligente y plataforma web para monitoreo online, geoposicionado y explotación de datos para maquinaria agrícola. Este sistema es una plataforma web capaz de recibir datos desde estaciones remotas, organizarlos y luego procesarlos a través de un complejo software que incluye gráficos, alarmas, reportes, seguimiento satelital de la ubicación, etc. La transmisión de datos puede ser a través de la red celular o satelital. Geosistemas SRL, sistema de control automático de dirección OVAC EDX. Se trata de un sistema de guía automática que releva al operario de la conducción de la dirección de vehículos agrícolas tanto en las líneas de guiado como en el giro en cabecera, adaptable a cualquier tipo de tractor pulverizadora y cosechadora. Sensor de semillas inteligente dual de conexión serial de Ariel Anaya. Un sensor que con una sola unidad permite el control de siembra en granos finos y en granos gruesos. Reduce significativamente las posibilidades de error y fallas en su estructura por su proceso de fabricación diferente a todo lo conocido. Utiliza materiales biodegradables en buena parte de su constitución, teniendo en cuenta la contaminación que ocasiona el descarte de equipos cibernéticos. Y el premio CITA 2012 en esta disciplina rubro componentes y sistemas en agricultura de precisión, por supuesto por decisión de nuestro jurado de expertos, es para... Balanzas, JUC y Corbus Web, por sistema GDP de descarga inteligente y plataforma web para monitoreo online geoposicionado. Invitamos a la gente de Balanzas, JUC y Corbus Web, por favor, a recibir este importante premio de manos de Alfredo de Ángeles, presidente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos. El sistema GDP Agroganadería de Precisión es una plataforma web capaz de recibir datos desde estaciones remotas, organizarlos y luego procesarlos a través de un complejo software que incluye gráficos, alarmas, reportes, seguimiento satelital de la ubicación, etc. También incluye un poderoso hardware de pesaje generado a través de sensores inductivos que automatizan el proceso de pesaje. La transmisión de datos puede ser a través de la red celular o satelital. La foto de recuerdo y nuevamente el aplauso para la gente de Balanzas, JUC y Corbus Web. También en este rubro vamos a tener una mención de honor. Para entregarla vamos a convocar al ingeniero Roberto de la Fos, presidente del jurado. Por favor, Roberto de la Fos. Es decisión del jurado de cita entregar una mención de honor en el rubro Componentes y Sistemas en Agricultura de Precisión a... Geo Sistema Sociedad de Responsabilidad Limitada por el Sistema de Control Automático de Dirección OVAC EDX. Convocamos a la gente de Geo Sistemas SRL a recibir este premio de manos de Roberto de la Fos. Se trata de un sistema de guía automática que releva al operario de la conducción de la dirección de vehículos agrícolas... ...tanto en las líneas de guiado como en el giro en cabecera. Es adaptable a cualquier tipo de tractor pulverizadora y cosechadora. Ahí está llegando la gente de Geo Sistemas SRL. Vamos a pedirles a los ternados que aparecen en pantalla que se vayan acercando al escenario. Si bien no sabemos cuál es el ganador, sí sabemos que tenemos que estar cerca para recibir estos importantes premios. La foto y el recuerdo para esta mención de honor. La tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla. Siempre junto al campo. Voces de todos los beneficios. Desde bancogarilla.com. Barraio. Barraio.